Llegó de nuevo a molestarme. Estaba tranquila y llegó de nuevo a molestarme esta cosa. ¡Qué cosa! ¡Ay, cuánto malo! Eso se llama molestar. ¡Qué cosa! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto malo! ¡Eso sí! ¡Ay, qué niño! Eso se llama mol, mol, mol. ¡Ay! Eso se llama abuso. ¿Qué? No, bájate. Amor.